Te envidio. Yo he estado en la cárcel a años y a años. Esta es verdadera música. O sea que si la escucho, te entenderé. Sí, estás en lo correcto. Hola, no te vi llegar. Hola, Emily. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Excelente. ¿Tienes el disco de Creed? Sí, iré a traerlo. ¿Quién es? Emily. Antes éramos amigas. ¿Y qué pasó? No sé. Cuando salía con Connor, se ponía muy celosa. Sí, entiendo. Dime, ¿defraudarías a tus amigos? Bien, es hora de hice. ¡Estoy de compras! No estás comprando nada. Has escuchado la misma canción por seis horas. ¡Solo estorbas! Oye, amigo. Tuve un mal día. Así que no me molestes más. Lárgate, niña. Seth, ya no eres un sacaebrios. Te ascendieron. ¿Quién puede sacarla mejor que yo? ¿Quieres calmarte? ¿Por qué me haces eso? ¡Lo hiciste! Hasta que te encontramos. Oye, creí que ya no querías contestar los mensajes del correo electrónico. ¿Conoces a estos chicos? Hola. Ah, no. Camina. Música latinoamericana. Si alguien perdió un par de bolas, las encontramos. Y aquí está su nombre. D.C. Harrison. Por favor, recoja sus bolas y escroto. Sí, bolas y escroto a la cuenta de cinco. Es hora de salir de aquí. ¡Este micrófono es solo mío! ¡Harris, trae tu apestoso trasero aquí! Entrenador, ¿qué hace aquí? ¡Gusano! ¡Robaste mi caballo! ¿Tienes alguna idea de la pena que hay en este estado por robar el caballo de otro sujeto? ¿Muerte? Esto no es irak, hijo. Pero te diré algo. Tal vez presiento que eso te convendría. ¿Sabes qué es esto? Es una factura. Por limpiar el estiércol, preparar el campo de fútbol. Y por si fuera poco, alguien se orinó en el jardín de rosas de la señora Campanella. Ese fui yo. ¿Y quieres saber algo más? ¡Valió la pena! ¡Ven, muchachos! ¡Esa fue nuestra primera victoria en cinco años! ¡Y todo debido a ti! ¡Te quiero más que mi propio inútil hijo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Siéntate! ¡Ponte cómodo! ¡Siéntate! Hay un problema. Tenemos un evento anual en un mes y debe ser la más... ...maravillosa experiencia para todos los involucrados. ¿No, entrenador? ¿Tienes idea de qué podría darle emoción a esto? Buena música. ¿Música? Oye... Es una fantástica idea, hijo. ¿Te das cuenta? Y dinos, ¿qué clase de música? La única que merece ser llamada música. Hablo acerca del funk. Es una Ст Coke de Medicina La tää única que merece ser llamada Rac这样 Buena música. Su cuenta esta cierta cantidad científica en la actualidad.